Hola amigos sean bienvenidos a la guerra número 7 y 8 de la temporada 47 y en esta ocasión en la primera guerra nos enfrentamos a SSX1 Realmente esta guerra incluso ya después dejé de grabar porque ya no tenía sentido al inicio de la guerra por eso es que les voy a mostrar estas peleas Porque estábamos intentándolo pero después vimos que la alianza SSX1 lo estaba haciendo de maravilla y estaban yendo el todo por el todo Entonces era muy pero muy difícil poder derrotarlo sobre todo por el mal inicio que habíamos tenido al principio de la guerra Entonces bueno las primeras peleas, la primera me tocaba bajarme a este Void, sorpresivamente no purifique la desventaja de anticuraciones No me lo esperaba realmente y wow que perdí vida aquí chavos, corrí con un poco de suerte que no me golpeó ese Void justamente después de haber tirado ese especial Porque me había resistido el golpe fuerte, entonces uff, esa pelea realmente déjenme decirles que estuvo cerca de haber perdido yo el control en esa pelea Entonces bueno me tocaba ahora el Killmonger, Killmonger realmente con Chill es súper sencillo Nada más tienes que estar pendiente de baitear los especiales 2 y siempre que él use especial 2 o especial 1 Siempre vas a tener una apertura para tirar tu golpe fuerte y básicamente esa es la estrategia Porque cada vez que tú hagas golpe fuerte vas a dejarle lo que son desventajas de hemorragia Y por ende le vas a dar 45% de una barra de poder Eso se debe a la habilidad de Killmonger, es una habilidad pasiva que él tiene Entonces realmente le das bastante poder y puedes controlar la pelea de esa manera Nada más es cuestión de tirar golpes fuertes cada que él tira especial Vean nada más acumulando esas hemorragias, pausándolas y poquito a poquito va a ir perdiendo toda su vida ese Killmonger Y bueno 31 hemorragias, no había manera de que sobreviviera verdad Bueno bajamos a ese Killmonger sin problema Y en la siguiente pelea ustedes se preguntarán para qué llevo esa Kushala Esa Kushala originalmente me tocaba para un Bullseye, quería probarlo en el nodo de Fuerza Bruta Y spoiler, no funcionó, me terminé muriendo un montón de veces Porque igual ya no estaba tan potenciado, no usé potenciadores de 3 minutos Porque pues no íbamos por esta guerra Entonces decidí guardarlos Y en la siguiente pelea me tocaba bajarme a Jessica Jones Creo que este era el nodo del camino 7, el primer nodo Que tienes que derribarla para quitarle la protección Aquí tienes que tener mucho cuidado cuando te enfrentas a Jessica Jones Porque ella tiene una recuperación muy pero muy alta Después del golpe fuerte Vieron ahí que sí, le di el golpe fuerte Pero no logré pausar las hemorragias El timing para eso es muy pero muy poco Entonces hay que tener muchísimo cuidado Vieron que a lo largo de la pelea me comí el último golpe del especial 1 Pero por fortuna tenía muchas cargas de cleanses Para poder purificar esas desventajas Las purifique y bueno Jessica Jones siempre ha sido muy sencilla con Chilt Y ahora nos teníamos que bajar a Chilt en defensa Y para eso habíamos llevado a Sunspot Sunspot es una buena opción para bajarse a Chilt Porque Sunspot pues prácticamente por cada golpe va dejando desventajas Y si bien Chilt va ganando con el tiempo cargas de purificar Las va a ir perdiendo cada vez que tu golpes con Sunspot Porque simple y sencillamente deja muchísimas desventajas Entonces en esta pelea realmente se me complicó aquí Vieron el golpe medio de Chilt es muy largo Y yo así de que demonios tengo que tirar mi especial 2 Arriesgar el todo por el todo Porque si no me muero Y vean, uff, terminé perdiendo 30% de vida Pero pues sí Entonces esa fue la primera guerra chavos Ahora pasemos a la guerra número 8 Que esta guerra realmente si lo estábamos intentando al full Sobre todo porque ya hemos tenido enfrentamientos contra DSBG Y nos ha ido muy bien Casi hemos perdido unas cuantas Pero hemos ganado más contra ellos de la que hemos perdido Entonces había chance de poder ganar esta guerra Entonces aquí primer nodo teníamos que bajarnos a Adam Warlock Originalmente me habían mandado con otro luchador No recuerdo quién Porque mi equipo era distinto Pero como vi que el enemigo no había baneado a Fantasma Dije Ey, es oportunidad de que Fantasma pueda brillar Fantasma es muy buen counter de los luchadores que se benefician del global No porque pueda bloquear especiales Sino porque simple y sencillamente acaba las peleas Sin antes de que tiren especiales Así de brutal puede llegar a ser Fantasma Entonces esta pelea realmente de Adam Warlock fue un poco larga Traté de jugarle lo más seguro posible Cada vez que consiguiera su cápsula Y pues bueno Aquí la consiguió Me terminó golpeando Pero la hemorragia se encargó de finalizar el trabajo Entonces bajamos a ese Adam Warlock sin problema Y ahora sí Ghost amigos Como extrañaba utilizar a esta chiquitina No por nada sigue siendo la reina de las guerras de alianza Y pues bueno En esta ocasión llevamos sinergia de Wasp Y esto lo hice debido a A que iba a tener unas peleas donde no podía arriesgarme a interceptar con especial Entonces mejor decidí sacrificar algo de vida cuando activara suicidas En esta pelea realmente no pensé que fuera necesario activar suicidas Aquí estaba tratando de baitear el especial 2 Guardando mi incorpóreo Pero no lo tiró Entonces dije Ok, con este próximo especial 2 se muere sí o sí Y listo Finiquitado el bishop Ni siquiera intentó utilizar especiales Y si lo tiraba De todas maneras iba a tener el incorpóreo listo Ahora Me tocaba en la segunda sección Camino 3 en esta ocasión La seda Me tocaba bajarla con shield Y vaya que se complicó esta seda Conseguimos la primera interceptada Por lo tanto voy a poder bloquear especial Pero ustedes van a ver qué es lo que sucede ahorita Qué horror Wow Pierdo mi provocación Intento conseguir el especial El imploqueable Y vean nada más Me combina el especial 1 Y vean cuánta vida perdí Wow Qué loco Es interceptada con especial 1 Me habría matado Si no hubiera yo tenido Ventajas de depuración Para poder purificar las desventajas Que me aplicaba En la animación de ese especial 1 Si hubiese tenido No sé Tres o cuatro desventajas De purificar De desventajas Que pone la silk Creo que me moría De ese especial 1 Qué locura Obviamente me confié en esa pelear Porque me he bajado Muchas silks En nodos de jefe Y realmente Nunca se me han complicado Y vaya que estuve a punto De morir en este nodo amigos Que realmente era un nodo Un nodo simple Que ni siquiera le beneficiaba A la silk En este nodo Entonces Casi me agarra Con la guardia abajo Pero pues Logramos salir ilesos Ahora sí Si se fijan bien Active maestrías suicidas Para este Habo Porque quería finiquitar La pelea Lo más rápido posible Conseguí cerca Mi especial 3 Para que cuando terminara Mi especial 2 Consiguiera Y aquí vean Estoy tratando De que no utilice especiales Y con el simple ciclo De el especial 2 Conseguir Tirar otro especial 2 Aquí se me va a detonar Inevitablemente Porque ya tiene 9 cargas Tiro el especial 2 Me llevo una detonación De plasma Pero como había mantenido La mayor parte de mi vida Pues dije ok La tanqueo No hay problema Me puedo curar Y ahora pasemos A la siguiente pelea Esta pelea Originalmente me estaba Mandando con red school Pero red school No se podía bajar Tan fácilmente al bishop Que ustedes vieron Entonces dije Sabes que Tengo a fantasma libre Vamos con fantasma Esta pelea Era un poco más complicada Ok Tire mi especial 2 Y recuerden Sauron También se beneficia Del global Y lo que yo estaba Tratando de hacer Es que no me tirara Especiales Ok Tratar de terminar antes Y vean esa regeneración Que tiene Sauron Eso se debe Más que nada A su habilidad Porque cuando le haces Golpe crítico Y todo eso Puede incluso curarse Entonces aquí Uff Por suerte No me terminó De hacer un combo Finalizo con un especial 2 Conseguí Gracias a que me golpeó El poder Que me hacía falta Para poderse Conseguir el especial 2 Y listo Logramos bajarlo Antes de que incluso Tirara especiales Ese Sauron Curo nuevamente Esta pelea Originalmente No me tocaba Pero vi que estaba En el nodo de Hazard Y dije Papita para fantasma Tengo maestría Suicidades activas Y aparte Por el nodo de Hazard Voy a poder convertir Las desventajas En furias pasivas Que a la larga Van a incrementar Mi daño Abominación También se beneficia El nodo global Y aquí también Estrategia Llegar antes Del especial 3 Para que cuando Tire mi siguiente Especial 2 Lo No me esperaba Eso sinceramente Pero Al menos No me tiró Especiales Esa abominación Y dije Ok Lo tomo No pasa nada Wifeo un poco El especial 2 Pero pues al menos Sobrevivimos Y iba a ser un problema Si realmente moría En esa pelea Contra abominación Bueno Cambiamos maestrías Me puse heridas Profundas de nuevo Porque Me tocaba bajarme Al Sasquatch Originalmente Tampoco me tocaba Esta pelea Pero pues recuerden Que gamma Perdón Sasquatch Es luchador gamma Por lo tanto Tanto la potencia Como la duración De las hemorragias Que aplique chill Van a Demorar más O sea Van a tener Más duración Y más potencia De daño Entonces Lo único que tengo Que estar pendiente Es básicamente De la desventaja De falter Aunque tengo Ventajas de depuración Por lo tanto Voy a Así A depurarlas Por lo tanto Nada más Tengo que estar pendiente De que no esté golpeando Al enemigo Justamente cuando Está activando eso Aquí fallo Mi golpe fuerte No me di bien La distancia Tengo Me veo obligado A tirar mi especial 2 No lo enlaza Al Sasquatch Y yo así De que Bueno No todo está perdido Tiro mi golpe fuerte Aquí Tratar de ganar Un poco de distancia Entre el Sasquatch Y yo Y aquí Ya no puedo golpear A menos que Quiera comerme Un especial 3 Para eso Había activado Potenciador De vulnerabilidad Pero como Vieron que me Termino golpeando Pues ya no voy A poder tanquear Especiales 3 Entonces mi estrategia Ahora fue Tratar de que tire Especial 2 Cuando ya no tenga La ira de Tanarak Para que no Mantenga más poder Entonces Logré golpearlo Porque como tenía Dispersión Obviamente Esa destreza Le iba a terminar Dando bastante poder Sobre todo porque La copia de poder Aquí en este nodo Está potenciado Entonces al final Saqué provecho de esto Porque es muy fácil Tirar golpe fuerte Después de la animación Del especial 2 Del Sasquatch Entonces pude acumular 10 hemorrajes de vuelta Pauso de nuevo Ahora 13 Va a tirar otra vez El especial 2 Tratando de baitearlo Y vean Estoy jugando yo Desde mi esquina Amigos Cosa que no es tan sencillo De hacer Vuelvo a eludir Tiro mi golpe fuerte Pauso los hemorrajes Antes que expiren Y ahora si Ya tenemos controladísima La pelea amigos Tiro otra vez Golpe fuerte Y esta pelea Está finiquitada No hay manera De que sobrevivas De ese Sasquatch Y listo A pesar de que Se complicó al inicio Sobre todo Por ese huifeo Que tuve del golpe fuerte Que no pude mantener La distancia Entre ese Sasquatch Y yo La sacamos Y ahora nos tocaba Joe Fixit En el nodo De fuerza bruta Joe Fixit Rango 3 Por cierto Y aquí realmente No me estaba yo Preocupando En tirar mis golpes fuertes No es necesario Tanto pausar aquí Porque en primera Joe Fixit También es un luchador Gama Por lo tanto La potencia Y las hemorragias Van a durar más Y aparte Este luchador Si se beneficia De nodo global Por lo tanto Lo que tengo que hacer Es tratar De dejar provocación En caso de que Ese Joe Fixit Tire el especial 1 Para que así Lo pueda bloquear Y de hecho Hay un momento En la pelea Que creo que Si lo tira Creo que ya fue Al final Aquí baiteo Especial 2 Lo puedo eludir Fácilmente Pausar las hemorragias Pero justamente Aquí creo que Es antes de morir Consigo Consigue tirar El especial 1 Tiro mi especial 2 Aquí para activar La regeneración No he perdido Tanta vida Pero más que nada Ese especial 3 Lo tiré Para mantener Un poco de distancia Entre el Joe Fixit Y yo Y creo que Porque tiré Ese especial 3 No consiguió El especial 2 Joe Fixit Y lo tiró Pero como tenía La provocación activa Pues lo conseguí Bloquear Y vean nada más Vieron Entonces por eso La importancia De tener la provocación Activa Si tienes un luchador De ataque global Por situaciones Como esta Entonces Lo bajamos Sin problema alguno Y ahora nos tocaba Bajarnos chavos A spot Rango 3 De 7 estrellas En este nodo Que también se beneficia De nodo global Ok Aquí La estrategia Es súper simple Al igual que Contra Silk Lo puedes contrarrestar Cuando el tira Su golpe fuerte Y el golpe fuerte De Chill Es súper largo Entonces aquí Nada más Tengo que tener cuidado Con los golpes Bloqueados Y mi estrategia Es tratar de ir Interceptando Cada que se pueda Para mantener Esa provocación activa Golpearlo Y renovar Las hemorragias Cada que el tire Su golpe fuerte Bloquear sus especiales Y listo De ahí en más Lo único que tengo Que tener igual Cuidado Es el intocable Entonces aquí Tiro mi golpe fuerte Para pausar Mis hemorragias Para quitarle Su intocable Una carga de intocable Para que no pueda activarlo Vuelvo a renovar Las hemorragias Tira su especial 1 Tiene 4 cargas Y yo digo Ok Aquí tengo que tomar Una decisión Va a conseguir El 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 Intocable Si o si Tiro mi especial 3 Porque tenía que recuperar Mi vida Y ya perdí Casi la mitad de vida Entonces Voy a recuperarme Cierta cantidad De vuelta Y va a ser muy buena La regeneración De shield Y ahora si Va a conseguir Sus cargas De intocable Porque pausa Las hemorragias Consigue su quinta Carga después De tirar su especial 1 ¿Vieron? Entonces ahorita Si o si Mi golpe va a Wifiar Entonces tiro mi reliquia Ataco Con golpe medio Adrede Para que así El intocable Se active Y tengo que esperar Ahora Ahora lo único Que tengo que hacer Es conseguir la provocación La vuelvo a conseguir Y nuevamente Arrampear las hemorragias Tiro golpe fuerte Y vieron que Esa regeneración Me ayudó a no perder Tanta vida Eso se debe a que Esa regeneración De shield Es increíble Lo puede conseguir Una vez por lucha Entonces aquí Trato de eludir El especial Porque sé que ya está muerto Uy fallo el final Nada más por el puro show off Pero logro bajar A ese spot Al final Y listo Fin y quitado El asunto amigos Nos llevamos el solo Y pues bueno Estos son los resultados De la guerra amigos La primera guerra Les digo Les enseño los resultados Porque realmente La guerra estaba perdida Desde el inicio Prácticamente Y en esta segunda guerra Después de que DSBG Vieron que nosotros Lo estábamos haciendo Muy bien Pues ya decidieron No ir por la guerra Y nosotros nos llevamos La victoria Entonces Que loca Que loca temporada Que cuando el oponente Ve que están Trajardeando los oponentes Dejan de jugar Así igual Igual hacemos nosotros Es la misma estrategia Y pues bueno Eso es porque Realmente el nodo global De estas dos Últimas temporadas Han sido Muy Feas Porque realmente A la comunidad No le ha gustado Y si me preguntan A mí realmente Tampoco me gusta mucho Este nodo Lejos de que sea difícil Porque si El nodo es difícil Y a pesar de que Ya fue nerfeado Un poquito Que en realidad Ni se siente mucho El tema De que Tengas que bloquear Y pierdas Bastante vida Por el ruteo Porque tienes que Bloquear los especiales Es absurdo Te come Muchos orbes De vida Lo cual cuesta Bastante Entonces por eso Entiendo el motivo De que Muchas alianzas Incluso top No están yendo En la temporada En esta guerra Así que Pues bueno Esto ha sido Por la guerra Todo de mi parte Por la guerra 7 y 8 Y pues bueno Se viene otro video De guerra Que está muy Pero muy interesante Amigos Unas peleas Un poco distintas Y pues no se lo pueden perder Así que De mi parte Es todo chavos Ya saben que Si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que Les avise cada que Yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye